Amigos de La Jugada, estamos en el Paseo de la Sexta, en la Zona 1. Vamos a conocer la opinión de los guatemaltecos acerca del Clásico 327 que se nos viene en las pantallas de Tigo Sports este sábado a las 3 de la tarde. ¡Escuchemos! ¿Rojo o crema? A los cremas. A los cremas. ¿Por qué le vas a los cremas? Eh, ¿cómo se llama? Porque como siempre he sido, blaquito. O los blaquitos. ¿Y este sábado juegan los rojos contra los cremas? ¿Cómo crees que queden? Que ganen los cremas. Que ganan los cremas. Los rojos. Puro rojo, entonces. ¿Y cómo crees que van a quedar este sábado? 2-0. 2-0. ¿Cuál es tu nombre? Marcos. Si él gana, le caen. ¿Cómo van a quedar el sábado? 2-1. 2-1, pero los rojos vamos a ganar. 2-1, ganan los cremas. ¿Cremo rojo? Rojo. Puro rojo. ¿Y nombre? Gerson Plata. Gerson Plata, como Juan Carlos Plata. Dándale un saludo, que lo tenemos ahí en el set. Un saludo a mi tío Juan Carlos Plata ahí. Mucho gusto. ¿Pronóstico para el sábado, que es el clásico? Vamos a ganar 3-1. ¿Vas a ir? Sí, tenemos que ir. ¿Ya tenés tu entrada? No, la vamos a ir a conseguir todavía. 3-1, ¿y los goles de quién? A uno del flaco, el otro de Rotondi y el otro de Aután, Pedrito Aután. ¿Cremo rojo? Crema. ¿Y cómo quedan el sábado? 2-0. ¿Y goles de? A Nangonó y el Chucho. A Nangonó y el Chucho lo va a celebrar. No. Tiene que. ¿Tiene que? Sí. Así como le celebraron los cremas también en el torneo pasado. Bueno, pues... ¿Es fútbol? Es fútbol, pues se entiende, pero antes está en su casa, en el mejor, va. ¿Se ve mejor el Chucho ahora, verdad? Claro, en el internacional lo demostró, ¿no? Y es cierto, muchos goles, asistencia. Demasiado. ¿Cómo te llamas? Brandon de León. No, antes fui crema. Ahora ya no. Pues ya no hay mucha... mucha... como gana de... de seguir ahí con la... con... con esa cuestión del acompañamiento a los equipos. Desde hace muchos años, el nivel del fútbol ha bajado mucho. ¿El clásico lo va a ver el sábado? Primero Dios. ¿Y cómo va? ¿Cómo cree que quedan? Yo digo que gana los cremas 2-1. 2-1. Eso calculo. ¿Goles de quién más o menos? ¿O no conoce muchos nombres? No, el... este Arango, no creo que es. Denos sus pronósticos para el sábado. ¿Cómo van a quedar el sábado los cremas contra los rojos? Yo creo que ganan unos 2-0. ¿Los goles de quién? Ah, tal vez este... el Arango, ¿no? El Arango, ¿no? ¿Cuál es su nombre a mí? Freddy Juárez. ¿De qué zona? Zona 12. 2-0. ¿Cuál es de quién? Ah, está difícil, pero espero que Arango no levante. ¿Y el Chucho López? Él los va a servir. Él se los va a poner en base. Arango no, doblete de Arango no. Espero que sí. ¿Cómo te llamas, amigo? Henry Juárez. Gracias, buena onda. A ustedes, feliz tarde. A ver, amigo, ¿cómo queda el clásico este sábado a las 3 de la tarde por la pantalla Tigo Sports? Unos 2-0 ganamos. ¿Quiénes? Los rojos. ¿Y goles de quién? Ay, pues, la verdad, me la pone difícil. Ahí sí me la va regulando, pero... ¿Cuál es su nombre? Germán. Gracias, Germán. Vamos a ver si así es. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!